Volar Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blu Dipinto de blu Felices Estar en la son Y volando, volando Felices me encuentro mal, mal, mal Que el sol, en estalla, en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce Tocada sólo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blu Dipinto de blu Felices Estar en la son Y eso fue un sueño parecido, no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido me llevo Y mi chai a volar en el cielo infinito Oh, oh, oh Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En el blu Dipinto de blu Felices Estar en la son Y eso fue un sueño parecido no volverá más Que me pintaba la mano y la cara de azul Que me pintaba la mano y la cara de azul